Ahí podemos ver Don Roberto, anda sacando solo lo que es cizaña. Está, dice, casi con el Jesucristo en la boca. Porque vean cómo está este tiempo, después que lloraba que estaba feo el sol. Ahora está peligrando, dice que lo alcance un rayo. Ahí viene, de pase en pase el hombre. Me gusta estar bien activo ahí. Miren cómo trabaja, dice que le busca la mera chincaca, la mera matita de cizaña. Y la arranca, vean. Ahí está mostrando el hombre. Así es Don Robertazo. Vean, así es que tiene que ser, para que esta cizaña no quede. Y después la echa en ese saco, Don Roberto. Y ahora viene el lluvión allá, parece. Titangel ya está que tira la máscara todo. Nosotros normalmente, la verdad, en esta empresa la echamos en saco. Pero hay otras empresas que no las echan en saco, las dejan ahí arriba. Pero nosotros, la cuenta, para tratar de eliminar esta cizaña, entonces la echamos en saco. Esto sería todo por hoy, porque se los va a mojar el cel. Recuerden que nosotros grabamos en cel, pero las grabaciones nos quedan muy bien. Y viene el diluvio ya, y entonces hay que esconder el cel porque se va a dañar. Pongan cuidado cómo está. Gracias a Dios, porque está lloviendo, pero acá ahí nos quemamos. Y sigue trabajando ahí, lluvia o no haga lluvia, él trabaja. Así es Don Roberto.